¡Suscríbete! 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 Ok, ahí está. ¿No te dejó? ¿No te dejó? ¿Pero tú no te dejes entrar a tu cuenta? ¿No te dejes salir? ¿No te dejes salir? ¿Te vas a hacer otra? ¡Suscríbete! ¡Hola, hola, ansesitas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Será la contraseña? ¡Vamos, que ahí se gana! ¡Ah, ahí está la curtosa! ¡Sí, aquí está! ¡Suscríbete! ¡Que iba a ir al gym, pero por huevona ya no fue al final! ¿No quieres? ¡Hola, Fox! ¿Cómo estás? ¡Hola, Richie! ¡Hola! ¡Hola, Richie! ¡Bienvenidos, chicos! No olvides dejarla que se hace compartir y suscribirse y les gusta el contenido. Y, pues, ya, aquí está. Aquí, este... Se quedó conmigo. Estábamos hablando de... De este... De que se hacíamos Dira de Minecraft, pero... Eh... ¡Hola, adiós! ¡Hola, adiós, Jesus! Pero... Pues, no sé, ella no se puede meter a su cuenta. Es que no la deja, que no la deja entrar a la cuenta y que no sé qué. Que no sé qué tanto. ¿Por qué te duele la espalda? Por goloso y atascado. Y, entonces... Eh... Íbamos a invitar a Chiquibaby, pero, pues, no la deja entrar y yo no sé hacer directos en teléfono ya con... Con el Minecraft y luego... Según yo lo quiero descargar a la PC, pero... Pues, el egoísta de Red no nos quiere pasar la cuenta para descargarlo. Así las cosas, gente. Así las cosas, que lo sepa. Que lo sepa todo mundo que es malo y perdido y no nos quiere apretar su Game Pass. Que lo sepa. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero ayer... Lo gozaba una gente de loquita. Me dio una... Te dio un calambre a mitad de... A mi toda una atascada te dio el calambre, ¿no? Ya, ya, a ver, a ver, a ver... Ya me están dando un calambre... Levantame el pie, estírame el dedo, estírame... Ya. Pero ayer siempre ha tenido como el problema de que no la deja entrar en... La cuenta de Microsoft bien a su cuenta, no sé qué se deba, pero nunca la dejan susitos. Sinceramente no sé a qué se deba Si alguien sabe Ay, hijo Yo estoy más viejo que tú Y me he cambiado de un calambre ¿Ya te vio un calambre? ¿Te dice algo de eso? ¿Te banearon? ¿Te instalaste una esquina o algo? No, no Puse la de dos De chichón A alguien le puede estar poniendo viejos en tanga Pues ya la banearon Me puse una bombisita en el otro ¿Me banearon? ¿Te pusiste una bien viejita? Sí Con una sobrerita aquí ¿Enviándela a la casa? ¿De ahí? ¿Del juego? Sí ¿La compraste? No, 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 no No, no, no Más bien tu contraseña Si te la sabes Reiniciáselo Reiniciáselo No Pues ¿Cómo puede ser posible? Pues ¿Qué pasa? A ver Sí, está bien Muchas gracias Nada aquí peleándonos Con yo y mi sobrina Con el Minecraft Que no la deja entrar Y queremos Quiere entrar al Minecraft Y yo también quiero entrar Pero pues Ella no le entra Porque dice que La cuenta no ¿Qué? ¿Sabes qué te dije? Que no No está encontrada Que la cuenta no se encuentra O algo así Cuando quiere loggearse No sé a qué se deba Que le marca como Cuenta No No encontrada Pero luego Cuando ya le dan Como crear otra cuenta Y pone su correo Que donde la tiene Le dice que sí existe Entonces No sabemos a qué se deba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? No sé No sé no otra vez por favor y ahí donde le pusiste ahorita yo creo que tú eres la sala no tienes otra cuenta y por qué no la restaure ni tengo ni se dieron cuenta que lo hackean no pues cual si sonamos bien legales yo red y ella lo tenemos comprado por la vía legal no fue la mejor opción pero pues aquí estamos comprando todo bien legales ella también lo compró como todos están jugando porque decidí volverme a jugar porque como rojo fuego pero jugando desde el poco y ahora resulta que a todos les gusta pokemon en mis tiempos pues no va a andar se me hace que no hay gente ahorita es muy temprano wey es de esos días que no hay people para jugar es que a la escuela ya consume mucho tiempo reseteala por qué bueno si sientes bien las uñas no las sientes floja ah yo tengo un gameboy y en ese tengo un gameboy no no es un gameboy o que es no es un nintendo o que rosa no puedo de ese tres de algo así algo así yo hoy tengo el de pokemon sol y luna eh antes me viciaba Hay que comprarnos unas calcetas de pollo y yo le compro unas a Gordito y le decimos que se las ponga con nosotros y le damos pijamada y nos ponemos unas calcetas de pollo Si hay que comprarnos unas, yo en drastic tengo pokemon blanco y ahora básicamente es pokemon online vas ahí ves gente y tienen sus en serio y si esta cool interactuas con la gente nada mas así como que los ves ahhhh mil años han pasado mira parece un señorita pero como la pongo y me saca la casa familia mira 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 ve? no cargo ya le borras el caché de la cuenta de maika a ver la aplicacion de esbox el borralelo del caché y ahora se me deja borrarle los datos tambien a ver si yo te dejo por que no tan capaces? a ver me voy a ir con esta los ves y puedes combatir si quieres o intercambiar también hay un mercado para comprar vender pokemon uuuu y de donde tienes eso dices? bueno banda a este paso se me hace que no se va a hacer el directo con tanta gente que se va gente que no llega de quien lo que agarra ya deberíamos de llamarle de texas bien muerto texas tenias el control parent y otra vez? ooooh pues fíjate que se oye interesante se oye interesante luego me hubieras de pasar el dato de como bajarlo o si se busca en la play store o donde Para enviciar luego a Red Ya que a él sí le gusta Pokémon ¿Ya? Te dije ¿Dónde vas? Nunca no voy a Pokémon voy a tener cuidado Para que no me robes amor Entonces no me da 11 Sí No, ese siempre aparece Ahí también lo tengo Hay que registrarse Hay que registrarse Bajar la aplicación Descargar las ROMs Desde Canto hasta Teseo Lo hace hecha Bueno banda Ya, estamos bien. ¿Uy? Pues yo creo que mejor antes de que te metas. Otra vez, ya, se mueve. No, pero gordito, mejor uno, no me lo aprendí. Si vas perdiendo a bejas tetones, voy a un lugar perdido de nuevo. Nada más me robas ni te peces, hijo. Perseguiremos No puedes pasar la noche Porque están y dicen No es la culpa Mil años han pasado Desde que queríamos jugar una partida Muchos años Dios mío, ¿por qué nada más entro yo y se larga la gente? ¿Yo soy el mendigo salado aquí o qué? Hola Arturo Estoy bien arduo de esto Ya hay gente de masacre en Texas Se les aprieta el muñeño Dice aquel Nada más ¿Quién entra en juego? Nada más estás desconectando y estás saliendo a las partidas ¿Qué juego? Pues no, ¿a poco te metes a Identity? Nada más hasta no tienes a las partidas Y saliendo No, porque me bajan puntos de la muerte Ya me penalizan y no soporto Ah, ¿qué hay? Ah, me estás diciendo apestoso Ah, me estás diciendo apestoso O sea, duro Tengo que empezar el directo como casi 20 minutos y no he podido jugar Y ahorita que me metas me voy a morir empezando ¿Ya te dejo? Y ahorita me voy a morir empezando porque conociéndome Y luego porque estos vacayos nomás no quieren empezar la partida Es mi viejito Yo creo que el viejo fue lo que te vale Ni modo, vámonos a jugar a Minecraft No hay de otra Pregunta seria para los que han jugado a Minecraft Si me descargo a Minecraft Comprado desde Steam o de otro lado No sé la verdad dónde se compró Yo lo he visto en el app Pero si lo compro desde Steam o de otro lado Puedo jugar con Red y con mi sobrina Y la gente sí O sea, es musky plataforma ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿Uno? Buensitos Por fin tenemos una partida después de mil años Hemos agarrado a Leland ¿Sí? ¿Sí se puede jugar con otra gente Aunque lo descargue de otro lado? ¿Pero ponte la de plata? ¿No? Sí, o sea, pues con Con lo del server O sea, creando un server Ya sea yo o este Santa madre Bueno, ahorita tengo un real En el sistema En el que luego yo y Red jugamos En el Pero Que este Me estaba diciendo de hecho Red Que si quiere hacer la Una serie Que si hacemos una serie Yo ya En modo así como Más try hard En modo difícil Le dije que sí Pero que me confirme bien ¿Por qué? Porque pues para yo también Tomarme los tiempos E ir viendo todo Pero creo que dice Red que sí Hasta hace rato me dijo que sí Que él sí quiere Entonces este Está invitando a mi sobrina Dice que ella también Sí le entra Pero Creamos así como un Yo me acuerdo que antes tenía un Antes tenía un server Con mods Entonces Quería así como un server Con mods Pero no Pero yo no sé poner mods Y le estaba preguntando a Le estaba preguntando a Le estaba preguntando a Le estaba preguntando a Iván Un suscriptor mío Que si este Que si él sabe cómo Cómo poner mods Qué fuerte Ni idea Yo solo sé que lo compré En Cell Y me obliga a volverlo a comprar Para PC Y no voy a pagar Dos No manches gente Tengo mucho miedo La verdad Neta Tengo mucho miedo Fuera de Ya Fuera de broma Tengo mucho miedo Si te dejo Todo sea por el team Banda Todo sea por el team Vamos Vamos Ándele No creo que va a venir No voy a alcanzar a pararme Me va a matar Ahí viene Ahí viene No 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 Ya Valió Un suscriptor Se lo van a Manear Si les ayudé Al menos No 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 Ya Ya Tú viendas Todo esto En la casa rosa Que todos quisieron No Tengo propiedad Tengo propiedad de cota Tú lo editaste No Ahora es mi propiedad Y Ya chantaje a re Y esta me puso un cuerpito aquí Y me fui a la montaña de ahí Haciendo mis desastres De hecho Me morí Los días ¿De ahorita? Si La primera fue Teniendo Dario ¿En serio? ¿Me caí? Es que Me fui a la casa De la Lo más triste Que me ha pasado De Mike Creo que a mí Es que yo me caigo En los hoyos Por no ver Hacia abajo Voy corriendo Todo tranqui Es que nunca me fijas Que me voy De cico En todos lados Otros cincuenta mil años Soncitos de aquí Al que Oigan Que hoy Que hoy llega La skin Del composter Identity Dijo mi sobrina Que porque Hasta se está Convulsionando Internamente Porque solamente Tiene seis mil cristales Y siente Que necesita A su viejo Con ella Si tiene seis mil No Que si alguien Busca esclava Que ella se renta Se deja pegar Tres veces A la semana Y siente Que si alguien Te vas a llevar A Ramón Porque eres un señor Pues no Hoy definitivamente La vida nos odia La vida nos odia Y pues no Papá Diosito no nos quiere ver ser felices Con sus partidos he llevado una Y me morí empezando Nos hubiamos ido a debat de ir a mi Pero se va a descargar Osea el Texas estuvo así como Un poco mas animoso Como que agarraba mas rapido Ya nada mas fue como en identity Ya nada mas pasó una semana Y ya todos lo dejaron a jugar Cogecito mas de repente Ya nadie lo quiere Y ya he hecho tocar el mismo mapa de ahorita ¿Te gusta? ¿Te gusta Academy Hero? No Bacu, no sé qué bregadas No Bacu Pico, Pico No Bacu ¿Qué dijo eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, te estoy haciendo que él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está Netflix? ¿En serio? ¿En serio? ¿No será que a lo mejor ya pusieron eso de que sacan cuenta de que no tienen la misma casa en todo? No sé si no es ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay no! ¡Qué fuerte! ¡Ay qué! Sí, pero no nos pudimos meter y pues valió que eso es todo Aunque él una vez, una vez me dijo que a mí me dijo que si había visto, que si había visto al otro Que había visto una escena nada más que era un chonto o algo así ¿Tú lo has visto? ¿Cuál? El otro que vi ¿Tú lo has visto? No, no me vi No, no me vi No terminé de tripe No terminé de tripe No, no, no me voy No, no, no Yo quería cosas, es bruto ¿Sí? Yo quería cosas, es bruto F*** F*** Yo pensaba que si era mucho de vida No, y él me dijo que nada más había visto que una escena de un chonto que no sé qué De un chop, porque está comiendo con el otro y que no se quiere. Si. Y dijo, no, pues yo la vi, pero... O sea, ¿por qué no sacaron el evento de Flor Eterna? Es muy linda así. ¿Y quién es esa? ¿Quién es la Flor Eterna? Sabe que he fregado. No manches, ya andan matando gente aquí. Ay no, pero aquí. Va. Yo todavía ataqueándole al batillo este. Ándele. Cómo me caen bien mal, cómo me caen mal los Johnny, neta. Me caen. Porque esos malditos no sé qué hacen, que nunca se paran de correr. Parecía que corren infinitamente. Eso ni es normal. O sea, como un personaje va a durar tanto corriendo sin cansarse. Pero dicen que los Johnny no, nadie los quiere y a mí siquiera me toca, son muy malditos. Pero yo, como el otro lo estuneo, yo ya no lo puedo estunear dos veces. Que se unen ahí meten lo de las manzanas del Koa, la nueva esencia y la skin del Composer, además de los nerds que le dan dan a la Ivy. Pero no, 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 no. Pobrecita, junta se va a morir ya. Pues usted la van a volver a nerfear y me tiene que. Finalmente. Te la quiero nerfear. Te la quiero nerfear. A la Ivy. La junta es la que a ti no te gusta ni identificar. Pero, ¿qué es nerfear? Que le hacen algo para que ya no pegue tan fuerte, no mate tan rápido, todo tipo de cosas. Grita, viejo, grita. Quiero que grites, grita. Ay, ni me pegó a mí ya. Qué gracia. Santa madre de Dios, ahí vienen de a dos por mí, pero yo qué les hice. Ay, mira, abrieron el sótano. ¿Y por dónde? Por acá, ¿verdad? Corran, corran, amiguitos. Se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar. ¿Por qué no está el Eterface? Cuando no está el Eterface se cierra. Ay, corre, 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 ¿qué haces? ¿No se vio? Déjame pasar. Ay, no, nada más falto yo, nada más falto yo. Ay, no llego, sí. Cuando no está el Eterface se cierra mucho más rápido. Pero yo creo que él abrió Dany porque no se cerraba. ¿Quieres jugar un paquete? No, no, ¿por qué? Empieza ya, está muerta, Dany, 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 te las cuelga y ya te matan. Un hada que dio tu vida para terminar la guerra, pero su dueño no superó su muerte. Usa la vida de los varios Pokémon para traerle la vida de su Pokémon. El Eterface ahí lo hizo que la abandonó y volviera hasta aquí. Me gustaban más los pokemones de antes porque tenían como una historia más turbiana al principio No, los pokemones fueron los pechos, ¿no? Eso es lo que tú quieres Que los pokemones no son como el variante de animal en la vida real Se los comen así Con plantas ¿Por qué a los magikers se los comen en la caricatura? Si somos tan buenos Es como los perros, ¿no? Dice un perro y la mascota y la gata Bueno, el chinazo es tu mejor Te envió una foto Ok, ok, al fin van a corregir que el truncar no dejara cambiar el portal en dúos Míralo, es muy lindo ¿No es que yo es un periódico? Se me va a descomponer todo Ah, ya sé cuál es Sí, ya sé cuál es ese Ese pokemon está bien chistoso Como es tipo planta, yo jalo con él Ustedes saben que los tipo planta y tipo agua son mis favoritos Y hasta ahí llega mi conocimiento Sí, pero va como en una plantita, ¿no? Que no es tipo ada planta Ya no está como en un botoncito de, como de diente de león Como que va, o en algo así, en una hojita Yo estoy indignadísimo porque en Pokémon Junai no meten a Butter A Pokémon no va más a Botesco ¿Borderfully y la mariposa? Yo no sé ¿Sabes qué sale de mi vista? No puedo tener a alguien que no sabe ¿Cómo le vas a conocer a Butterfully? ¿La Charmin? ¿Cómo va a ser el azul? ¿O el azul o el naranja? ¿Cómo va a ser el azul? Ay, no Yo me quedé en la segunda generación Ya de ahí para adelante ya se me hicieron muy raro Ya los pokemon ya, ni me interesan Pero o sea, sí me gustan cuando los veo O luego unos Yo estoy esperando el Fallings en el En el Luna Ay, ese lo quiere también Red Las bolillas dices El 25 de este me sale Ya él ya no está emocionado porque quiere Quiere sus bolas Está todo ilusionado Charmander es el naranja El que tiene su colita es una lumbrecita ¿Quién dice el naranja? ¿Digiste el azul o el naranja? Sí, pero usted dice el naranja Ay, mira, no, mapa A ver si se agarra A ver si se quieren jugar Porque, ay, Dios mío Con la gente Y pues nada Les digo, o sea, este Sí me gusta Nada más que Ya de generaciones Ya más así Como que ya Pokémon no me gustó Ni el anime tampoco me gustó Porque ya se me hace como muy tonto Pero los primeros Sí, sí me gustaban Pero los Pokémon ya también Están bien fumados Ya unos ya parecen Ya más bien Digimon Se me gustó ¿Entonces tú qué ves? Alguien está de la canta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi sobrina Nada más es fan De rama y medio Y ya ¿Y ese quién? De Chinchan Es fan de Chinchan Dice que ella quiere Una foto de Chinchan Autografía Ay, yo me acuerdo Cuando lo pasan Tú no lo veías Entonces ¿Qué diablos veías? Si no ve ¿Qué es eso? Ay, yo qué sé ¿Qué es eso? Que alguien no haga algo Porque ya son niños Y ahora están bien descontrolados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de andar viendo El Club de las Perras? ¿Qué es eso? Que a veces anime Es que te pasa así Sí, jugaba en el PlayStation Jugaba un juego de Digimon Que me gustaba mucho ¿Qué se llamaba Digimon? Ay, cómo Ay, no me acuerdo Pero era de Digimon Ese sí me acuerdo Que era de Digimon Y lo jugaba yo Mucho en el PlayStation Que hasta como que Evolucionaba Cuando juntaba Cierta cantidad De combos De poder Mi Pokémon favorito Sería Starmy Y Starmy La maldad Cambiaría Por nada del mundo Bueno, ya hice ruido A ver si como que Me ven Y se viene por mí Si no, ya está bien Muerta Ah, no, gracias No me salí mal Pobre Connie La andan queriendo Partir en dos A la pobreza No traigan algo Que despedirme Guato Ay, pues yo voy a subirme Por aquí Santa madre Ahí voy para abajo Azul ¿Esa es tu forma ¿Esa es tu forma De tratar a una dama Viejo, asqueroso Y mundano? Hasta nunca Quiero algo Con que defenderme No tengo prácticamente Nada Con que me voy a defender Si no traigo nada Dame tips Tu niña En vez de que No me estás viendo Cómo muero Ay, mira ¿Dónde está la ansiedad? No fue perdón Bueno, pero Es que se vaya Me da mucho miedo Me da ansiedad Escucharle a esas La motocicleta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Voy a sacar Como un cuchillito Con el voz De alguien Que murió aquí Tengo No tengo que hacer Ruido Pero pues ahí Disculpe ¿Dónde está El anciano Ese feo? Voz Él empieza Ahora que se Aguanta Ahí se anda Peleando Con alguien Y ese ¿Cuál es? Pues voy a subir Si está El viejo Lo voy a pegar En la No 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 Si se me encarriendo creo que hay allá arriba. ¿Qué hago? ¿Me lo paso por aquí? No, aquí sí me he pasado. ¿Qué es eso como pasa? A ver si como que vengan que piensen que estoy ahí alguien y déjenme verlo. Ahí pasó, ¿no? ¿Yo a dónde voy? No sé, ando bien perdi. ¡Ay no manches! ¡No! Ya casi lo tienen acabado. Ay, esa cochinada siempre me quemó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, espera. No, no sé. Ya me voy. Adiós. No, viejillo. Era de chill. El golpecito era de chill. Nada más. A ver qué se sentía. Ajá. No puedes pasar por ahí. Entiendo. No. Ya la edad ya no le permite doblar el pie. ¡Ay! 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 ¡Corre, mono! ¡Corre! ¡Me voy a aventar por el pozo! ¡Ahí te veo! Y la que vuele, ¿no? ¡No! ¡Cómo onda! Ya está. Muy bien, Jesus. La captura es la cova eléctrica de un Pokémon blanco y negro. ¡Ay! ¿Saben qué? Yo sé cuál es el Pokémon favorito de Rey también. Si tú sí tienes buenos gustos. ¿Estás diciendo que yo y mi sobrina estamos bien feas y no tenemos buen gusto? No, manches. Ahí ya tenía puesto esa cosa. ¡Ay! La gallina. ¿Sabes qué? Sí. No sabes que normalmente las gallinas te venden y por eso te encuentran luego. No sabes que normalmente las gallinas te venden y por eso te encuentran luego. ¡Ay! Yo creo que me voy a curar toda la vida. Si ves una curita ahí arriba me dices eso para llevármela. ¡Mmm! Como vi ya está bien. Estoy bien, me opede. ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién andan matando ahora? ¿No se mató nadie? No creo que no. Pero si oyes que estaba pegando. ¡Ay! 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 Dios, le está saliendo la barita a alguien. No me veo, ¿verdad? Sí. Si les queda el saco. ¡Qué groseros! Dicen que tú y yo tenemos malos gustos y que nos huele la pata. ¡Ándale! Ven, maldito. Ven, ven. Si es lo que quieres. ¿Dónde está maldito anciano? Cállate abuelo. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está el pozo? ¡Ay! ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? ¡Ah! Tanta madre, ¿por qué de a dos? ¿Por qué de a dos? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Tienes que lo más yo y otro no. Pero a mí me... Nada más que usé mi habilidad y me pongo tieso y no me pueden bajar casi vida. Así que me soporté. El Pokémon favorito de antes es la estrella ¿Es Tarmie? Sí, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Jigglypuff Ay, el básico Ven, amiguito, ven Es que te tengo miedo Es que te tengo miedo Marta, exigirme, me vaya a venir a seguir y yo si no quiero La verdad, sí fue A mí nadie me va a dejar con las ganas de otra Ay, bueno No manches, ya nivel 4 del abuelo Ya Ay, ya, me van a hacer menos mal porque me gusta Tarmie Qué groseros, en serio Ya, no, nos ven todo el tiempo Ay, mira, ahí está una curita No, el abuelo ya está al máximo No, está mi compañero Ay El abuelo está ahí, ¿verdad? No Y tú también, viejo Dando Ay, 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 ay No, 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 este no Ay, 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 no, ya no puedo correr No puedo correr, no llego, no llego, no llego Pozito, pozito, pozito No, ay Se me está yendo la boca del lado, espérense Ay, apenas si sobreviví, no sé cómo Obvio Pues nada mal que bien, pero aquí están Mira, ahorita me soplan y me voy a ir del lado Yo le ganamos 11 con su Pokémon Ah, a mi sobrina no le gusta Pokémon Dice que ella solamente es Team Sailor Moon Y Team, este Y que No buco, no pico, ¿sabe qué? Y Team Y Team, este Que Ah, su máquina cayó un vato caso Ya cayó alguien también ¿Y cuál otro te gusta? Death Note Pues me tengo que escapar como en Identity ¿Y cómo voy a escapar si ya no tengo eso de vida? El fusible ya lo tenían hecho Porque nadie lo acabó Con mi modo, hay que morir como macho salsa No encuentro purita Ay, hija, déjame uno Lo estoy echando ahí Yo también ya estoy bien Ay, me quitó mi hueso Ay, qué amo Ay, qué amo Tú, entonces Ay, mira, ahí está mi amigo colgado La verdad, ya no ha perdido No sé dónde está Boku no Boku no hero ¿Te refieres? Dice mi sobrina que no Eso no es de Dios Kurtosa Eso tiene ya más sentido No, amiga Te vas a morir Sal de ahí Oigan, ¿por dónde me salgo? Mira, aquí está otra curita Ahora sí estoy listo para volver a la masacre A ver, yo le hago Y yo le tanqueo a ella Que se traigan conmigo No, yo creo que Yo siento que me llama La tiene bien sentenciada ¿Le pegaron? ¿Estaba abierto aquí? ¿De verdad que no estaba abierto? ¿Dónde está? No, AXILIA No hay por dónde salirme Mamá Mamá No Le quería dar sus cuchillas A la mera espalda Fue mi culpa Porque el otro Cómo decir Que no suene fe Que el otro Ánimo sabe Le gusta Le gusta leer Maguas de jeans De alex No sé qué No sé ¿Para qué te ahogas? Ay, tengo Tengo ganas de algo Pero no sé ¿Qué hiciste de comer en tu casa? Me he hecho un sándwich Medio hueva Le ibas a la jim y te comes un sándwich Es mejor que me digas Pues si tienes que llevar energía para poder soportar Siete cincuenta y tres El pache El pache Yo creo como a las ocho y media Abre identidad Bueno, para que veas que te quiero Voy a usar tu Pokémon favorito Sí, después que nos dijeron que teníamos malos gustos Que Red tenía un ojo chueco Y todo eso Y al final Vamos a usar tu Pokémon Qué gracia eres No, me agregaron unas cositas Sí ¿Hay más de veces? No, más de veces No Como sea hermoso Identity 2 Ay, a mí sí me gustaba jugar Beba Daylight Mobile Maldita sea cuando perdí Tengo porque me daba miedo Exportar las cosas Porque creí que todavía El servidor no estaba bien confiable ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Se cae el directo Bueno, más te vale Porque de Red nadie puede hablar más Ni tratarlo mal Más que yo A mis sobrinas Si quieren Díganle cosas Ahí así No manches Ya me votó Pues si acabo de entrar Amix En mi primera vez Con ustedes No manches Nomás nos metí A toda esta partida Mi mamá Mi mamá Tocó hacer el tanque en el bar Algo Autoridad Has confirmado Que esto es aproximadamente La propia localidad En el municipio En la que dos hay ¿Cómo se sabe No tengo que ver La propia localidad Aquí Pues voy a ir a allá A recogerla Aunque las casas Tienen similidades Investigadores No tienen más De relar a esta partida No No Recoge de su casa Pues no te dijiste que se han quedado doméstico. Dice que me va a hacer cómoda. Dice que si me va a hacer que aquí te va a estar esperando. Dice que me va a hacer cómoda. Un vaso de vidrio. Un vaso de vidrio pues ni que quiero. Es que es para que como que da tiempo en lo que los killer van haciendo cositas. Aquí siento el tronete. Somos tres nada más te dije. ¿Sabe por qué pasará eso? Dice que nada más. Ahí está. Si lo ves. Vamos a mí. Mira ese ya se llevó. Ya se han ido agarrando. Si andas matando empezamos fuerte. En esa partida ya fue. Ya ni para qué jugar. Ya se murió uno. Estamos tres. Ya se han murió uno. Ya también. Bien triste esta historia. A ver si me sigue. No me quedas tanto. Agresivo el morro. Encima está el viejo ese que está escuchando. Ahí viene. Ahí viene. Ah, de a dos. Qué maldita raza asquerosa. Le iba a pegar pero supongo que un diablo. No, ya verdad. Ya me morí. Sí. Qué maldito. Me iba a trancasear a ella pero qué. Vamos Connie, tú puedes. Tú sola contra el mundo. Tú puedes. Sé feliz. Me salgo porque de por sí de que haga tarda mil años en agarrar partida. Ya te abrí. Sí, hombre. Sí, ya tengo un buen espacio. ¿Cómo le haces para dormirte temprano? Dormirte temprano. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me gusta porque lo he dicho. Ah eso es pintarera bien. Pero eso. Los de Nity siempre están bien hambreados en todos los juegos. Pues si es cierto, este juego cuando lo tenía Braveheart, o sea, como estaba, los Killers estaban en un precio decente que estaban como $50 pesos, estaba uno, uno de Sting costaba como $100 pesos, y nada más lo agarró Nity y un Killio cuesta como $100 pesos y las que encuestan casi identity, ¿no? Más o menos que ya me compré el 3D. Un hombre, a ver. Pero se debe gastarse $100 pesos aquí. La verdad es que la gente se va a comprar. Siempre va a ser así. No, 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 no. Pero ahí se identifica $100 pesos en la skin de Composer. Si bien, no puedo gastar dinero. Si te lo gastarí. Si. No, Ramírez, ¿cómo puede que estás? Va a volver el próximo año y puedes guardar para comprar. O en votaciones. Yo creo que no la van a votar. ¿Esa ganó, no? ¿La del banquete, no? ¿La del banquete? ¿La del banquete? ¿La del banquete? ¿La del banquete toxica bien en medida de la partida? Procedan a hacer un momento. Ya está Chucky ahí el alien Cuando entré el alien yo creo que sería el único que era el que me compara bien Lo malo es que luego ahí te forzas a hacer las boobies con los killer habilidades de los personajes y si no los tienes y ahí es para donde está Chucky ¿La de Cupida o algo así? No, 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 no. Normalmente Starmie se encuentra en las orillitas, no. Este es como de barquitos, cosas así. Bueno. Atrapados ya. Por qué. Ya no me digas porqué yo tenía porqué monas que costaban dinero en mi cuenta y yo quería Y ni siquiera lo usó Me los ganaba en sorteos en Facebook Me los ganaba, no re épico Ay, no sé, no existe Selevis, dice mi sobrina que si va a hacer Siempre el concurso De las skins Y que si Y que si ella gana Que si le puedes dar todos los ecos Para comprarse su viejo SF Bueno, voy a abrir la puerta Y luego ya está A ver un poco de paja A ver si no viene Nada más tú tienes de ruido allá Hola Iván, ¿cómo estás? Ay, Iván Qué bueno que estabas aquí Porque te queda pronto algo Que me preguntó mi chiquibaby Y de una vez otra que tú estás Si nos vamos a morir Vamos a morirnos todos aquí, mamá Este Este Que Si tú sabes poner O sabes hacer mods O un server con mods En Minecraft ¿Dónde está la válvula? Por acá No está aquí ¿Dónde está la válvula? ¿Dónde está la válvula? ¿Qué tal? Me voy a perrear a la abuelita Oh Oh Thank you God í Jajaja 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 Direia está bien emocionada que le estoy a para la norte and me Please Stop No Activate Adicé A No Quitate Ay 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 me atoro Así no era Marta tengo miedo así no eros Marta tengo miedo Ay, no Espera, espera, espera Si no era, amigo Espera, espera, si O sea, todos se van a escapar Me van a dejar morir a mí, ¿es en serio? Pues gracias a eso Se están yendo por la gasolinera Pero ni siquiera por donde yo iba Para allá iba, pero ya no llegué O sea, por ejemplo ¿Tú nos podrías Como ayudar a poner Algunos o hacer uno? ¿Cuánto cobras por tus servicios? ¿Pides algún Algo a cambio? ¿Un mundo explícito? Ay, mira que está ¿Será crees que Si se hayan escapado? No, no me digas eso Porque yo también quiero ir Yo también quiero ser feliz Mira, ¿ves? Sí se fueron Se están yendo, se están yendo Se están yendo Por ahí, por ahí, mira Ahí voy, ahí voy Ah, maldita gallina No voy a llegar Donde activen la batería Ya fui, Marta Porque si la activan Ya no voy a llegar No, ya la aprendieron Qué malditos Los que se fueron Y no nos dijeron No nos avisaron No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.